...que viene siendo nuestro queridísimo micro arrabalero. Mi nombre es Delfino Canaro, y junto a mi queridísimo compadre, Don Lorenzo Villoldo, viajaremos como siempre en este loco, loco, loco afán para difundir todas y cada una de las sonoridades tangueras y milonguísticas. Es un verdadero placer para mí presentar en un targo una milorga al saber enciclopédico del arrabal en la inconfundible y cristalina voz de nuestro querido Lorenzo Villoldo. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo te va, Delfino, capullito en flor del arte milonguero? ¿Cómo va la bocha, querido? Arrimando, Lorenzo, como siempre, querido, arrimando el bochín para no perder la sana costumbre de este malevito bravucón que vengo a ser yo, Lorenzo, te aclaro por las dudas. Hablando de arrimadas, Delfino, qué fin de semana de locos. Si verás vos, varón, la forma en que me arrimaron su humanidad los muchachos de la barra del esportivo italiano ayer en horas de la noche. ¿Pero por qué, Lorenzo? ¿A qué de dioses semejante atropello? No fue nada, Delfino, o por lo menos no fue nada para tanto. El tema fue que salía yo después de atenderme con la Margot en el bulín de la calle Misiones y tal parece que el ánimo de los pebetes no era el mejor por esas horas después de haber perdido un partido de importancia por el ascenso a la Divisional B. A la Divisional B, de corta, habrá sido. Mirá vos, Lorenzo, ya ni me acordaba de la existencia de tan prestigiosa institución. Escuchame una cosa, varón, pero debieras de haberte aclarado tu total indiferencia para con el deporte del balompié. ¿Qué? Imagínate, Delfino, imagínate. ¿Estás trabajando en una novela venezolana, Lorenzo? No, estoy escribiendo para John Lennon. Ah. Imagínate, Delfino, que fue lo primero que hice. Muchachos, tengan en cuenta que a mí solo me atrapan los burros y el casín como deportes predilectos. Ajá. ¿Pueden bajarme acá? Les dije cuando ya me vieron subido a un camión en cuya zorra esperaban los jefes de esa banda loca de deportivo italiano. Lorenzo, querido, qué situación más incómoda la tuya. Eso fue lo que les dije. Así no... Así no que estoy incómodo. Estoy medio estrabado hoy, ¿eh? Consíganos un turno en el GOES o en un cáter en su defecto, pero nada. Les cayó en gracia, además, mi forma de vestir. Parece que ya no está en boga el pañuelito gargantero entre los muchachos del Bajo Fondo Arrabalero. Decime, Lorenzo, cómo termina esta historia. Te pido, por favor, no me dejes así, de esta manera. Varón, Delfino, querido, si te digo que salimos tres a uno, te miento y te puedo asegurar que ni el Mazurka ni el Munúa se acercaban siquiera al invicto que con tanto esfuerzo cuidé a lo largo de todos estos años. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, Lorenzo, querido? Se habrá perdido mucho, pero lo importante es no perder la dignidad. Lo mismo pensaba yo. Delfino, querido, hasta que me disfrazaron de conejita y hacían cola para agarrarme de las orejitas. Qué bravo viene el malevaje, Delfino, querido. Ya nada se respeta. Ni un molaco para el bondi me dejaron los desgraciados. Así que te pido que sepas entenderme si es que hoy no me siento muy bien. Faltaba más, Lorenzo, querido. Ya solo verte sentado habla del gran esfuerzo que estarás haciendo. No preferís seguir de pie con nuestro microtaura de espíritu urrante. Mirá que yo me paro también, aunque sea como medida solidaria. Dejá tranquilo, Delfino, querido. Por suerte, la vieja me prestó un almohadoncito mullido para despistar este profundo dolor. Vamos todavía, entonces, Lorenzo, que acá no se ha perdido nada. Vos lo sabes muy bien, querido. La vida da revancha. Te juro, Delfino, querido, que si es por mí, lo dejamos así nomás. Tengo miedo de tener que jugar al mejor de tres. Cambiemos de tema, entonces. ¿Qué te parece, Lorenzo? Si nos vamos con algunos de nuestros seguidores que, como siempre, se manifiestan en gran número, mediante nuestro correo electrónico, un targonamilorga, arrobaloqueverga.com. Dale que estar de varón y yo mismo paso a leer lo que nos envía Don Brian Ernesto Cadícamo y que dice lo siguiente. He bien sabido que el zarzal criollo acostumbraba a maquillarse antes de presentarse en público, de lo cual, en mi opinión, se desprende que o bien Carlitos es el precursor del famoso cantor de Kiss, y entonces podríamos hablar de la influencia de Carlos Gardel en el rock pesado, o bien el morocho del abasto tenía fuertes inclinaciones hacia el transformismo y otras vestismos. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino, Lorenzo, querido, que le pidas a los muchachos de técnica y tecnología de la radioemisora que tengan a bien rastrear ese e-mail para obtener la identidad de este caballero y así poder visitar públicamente si merece o no la pena de muerte. Vamos con el siguiente, querido. Este correo electrónico lo manda Don Florencio de la Vega y dice, Lorenzo, querido, no te pongas mal, varón, son cosas que pasan. Si querés, tengo una hermana que puede verte olvidar el mal momento que pasaste con todo el camandulaje futbolero en la parte trasera de ese fatídico camión. Ahí tenés, Lorenzo. ¿Ves cómo a veces se da vuelta a la taba? Acá Don Florencio te anima a que le apures el paso a la chiquilina. Mirá vos qué lindo, qué lindo gesto de un querido amigo de nuestra audiencia. Le agradezco de corazón, Don Florencio, pero la intuición me dice que va a ser con lo justo. No tengo ganas de seguir recibiendo el cambio, aunque por el destrozo que me hicieron entiendo que pueda confundirse con un coféfor. Lorenzo, querido, ¿qué te parece, varón de la rabal? Si pasamos a nuestro habitual concorso telefónico del saber tanguístico y milonguero. Tírate los teléfonos, Che Lorenzo, garabo de bulines precario. Allá vamos entonces, refino querido, y si lo que usted desea es comunicarse con un targo, una milorga, ya mismo puede hacerlo a través del 6289626, la línea abierta del Gotán para esta tartulla varonil. Lo estamos esperando, querido. Qué mejor programa para este tarro de milonguera. Qué grata información la que me pasan las pebetas de producción anotada en un papel. Porque está indica que ya tenemos a un varón en línea directa para someterse a esta dura prueba de conmocimiento tanguístico y milonguístico. Aló, 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 un targo, una milorga. ¿Con quién estamos hablando? No creo, no, no creo. No creo, no, 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 no creo. Discúlpeme, pero me levanté un poco descreído de la vida. No creo, no. No creo, no. Ya veo, cómo dice que anda, don Américo. Qué alegría este reencuentro con su persona. No, no creo, no. No creo que sea prudente lo que está diciendo. Parece que nos hubiéramos visto con anterioridad nosotros. Y no creo, no, que nos hayamos visto nosotros. Aclare, mijo, aclare que yo no quiero aparecer públicamente como uno más de sus amiguitos. Me refería al reencuentro telefónico, don Américo. No. Quédese tranquilo, que se entendió la idea, querido. No sea tan perseguido, mi viejo. No, no creo, no. No creo que sea muy perseguido yo. El tema es que no quiero que después la gente me señale por la calle. Mire, mire. Ahí va el amiguito del carolo de un targo, una milorga. No creo, no, que sea muy agradable. Usted sepa entender, mijito. Pero los hombres nos manejamos así. Don Américo, ¿cómo hablamos? Ah, ya habló el otro. Sí, le digo que como andamos cortos de tiempo, le pregunto a boca de jarro. ¿Sabe usted qué día es hoy? No sé, será el Día Mundial de la Mariposita de Seda. Por eso estarán tan felices los dos. No creo, no. No creo que sea por otra cosa. ¿Dónde se juntan? ¿Hay alguna concentración en la vía pública? Lamento decirle, don Américo, que no es una fecha que llame a la alegría. No voy a entender lo contrario. El almanaque se enluta por una pérdida que nos deja a los tangueros y milongueros de capa caída. No creo, no creo que sea para tanto. Siempre resulta ser un don nadie que ustedes, la gente de los medios, terminan inflando para que el negocio siga caminando. No creo, no, no creo que sea alguna personalidad verdaderamente famosa e importante. No, no, no crea, no, no crea, no crea que así les va a ir. Le cuento, don Américo, que un día como hoy, pero del año 1968... ¿Qué quiere, don Américo? No creo, no. ¿Eh? ¿Qué corno no cree octogenario podrido? Cállese, pero ¿por qué no se va a uno de esos lugares que tanto le gusta? Decía don Américo que un día como hoy, pero del año 1968... Fallece, 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 fallece a paz del señor, el sobrino de quien fuera el odontólogo de confianza de la hija del hermano del productor ejecutivo del programa favorito de Rosendo Mendizábal, gran compositor y mejor persona, también conocido como el padrastro del Mencho Medina Bello, pero eso ya no tiene nada que ver con el tango. No creo, no, no creo que no tenga que ver con el tango o con el recuerdo. Dios mío, cómo jugaba el Mencho. Es de la época que se jugaba el Fogart, ¿no? Nada que ver con la actualidad. Don Américo, una vez contextualizado, le voy a pedir que tenga bien escuchar la pieza que viene a continuación para decirnos cuál es el nombre de la misma. Ahora sí, adelante, señor de la consola, dele pa' adelante a ese tangazo desde nuestra vitrola del sonido envolvente y estéreo surround. No creo que sea tan tangazo, si no tienen ni discos ustedes por... ¿Qué me dice don Américo? Menesterosos. Escucha, si le habrá sacado punta a las pebetas con esta milonguita de fondo, ¿cuántos perros habrá soltado con ese tanguito de fondo? No creo, no, no, yo era más bien de pagar, vio. Como que no era muy necesario andar haciéndoles el verso a las chiquilinas, uno les mostraba el billete y ya nos íbamos derecho para la catrera. Don Américo, mándese, querido, díganos cómo se titula esta milonguita de espíritu romanticón. No, 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 no creo que sea muy romántica esta milonguita, pero para mí que se llama alcaficio con baqueta, minuza con la teca. Después estaba otro que era caficio medio fulo, siempre tiene una minuza para darle... Bueno, por ahí estaría bien, Américo, querido. Déjame terminar, qué incontinencia oral que tiene. No es necesario que nos detalle toda la carrera compositiva de don Rosendo Mendizábal. Permítale a Lorenzo Villoldo contuinar con su verdadero y... La respuesta es... Correcta, don Américo, nuevamente usted con brillante certeza le ha embocado al lindo nombre de esa pieza. No crea, no creo que se haya tragado un payador usted, mijito, deje de hacer el ridículo, vaya a un circo a trabajar de una vez por todas. Don Américo, lamentablemente en esta oportunidad nuestra humilde misión no tiene rubro para premios especiales, pero si está usted afín, tenemos unos preciosos stickers de un Targo, una Milorga, que podrá pasar a retirar el primer día hábil del mes de agosto entre las 2 y 3.45 de la mañana. Gracias por estar siempre ahí, don Américo. Gracias totales para usted. No creo, no creo que vaya a buscar los pegotines, ¿eh? Para mí que se lo puede meter ahí donde estuvieron buceando los muchachos del esportivo italiano en la zorra de ese camión. No creo, no creo que haya quedado tan enojado. Loca de la vida habrá quedado. No le permito, don Américo, y como no le permito, le corto, para que vea qué maleo y qué guapito que soy. Y no solo le corto, sino que además le paso la puta a mi queridísimo compadre Delfino Canero, para que presente como corresponde a la ilustre visitante del día de hoy. Una mujer, Lorenzo querido, quien hoy nos visita es una mujer de curvas orgullosas, que reflejan con fidelidad su absoluta femenidad. Una chiquilina que se ha convertido de un tiempo a esta parte en la voz femenina del gotán. Hablamos, hablamos y nos vemos. Estamos hablando de Adriana Verela, a quienes ustedes conocerán por su activa participación en orquesta del prestigio del Proyecto Almeja, Artista Cortilla y Quinteto Tango Teando. Muy buenas tardes, querida Adriana Verela. Un verdadero placer escuchar tu dulce y atarciopelada voz de Peveta en Flor. Bueno, ¿cómo va muchacho? Buenas tardes a la audiencia. Ay, lo tengo trancado, no me baja. Pero mirá vos, qué cosita divina la productora Lorenzo, ¿eh? Qué linda que está. Che, mami, ¿cuándo vas a venir a jugar a la revolcada en el barro con la tía Adriana, eh? Adriana, querida, qué alegría verte. ¿Soy yo o estás un poco desalineada, mija? No, no, ¿sabés lo que pasa? No, 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 no sos vos, soy yo, viste. Yo, lo que pasa es que siempre me agarran a la hora del fútbol 5. Vamos a tener que coordinar con mi agente de prensa porque siempre me coincide con el fulbito que armamos toda la semana con los músicos de la orquesta. Igual a la hora estoy más colgada con el boceo. Qué lindo, ¿eh? Qué sumenino. Me tira un poco más que el fútbol, estoy yendo al Palermo. Ajá. Tengo sparris y todo. Qué barba. ¿Haces bolsa? Lo tuve que cambiar, lo tuve que cambiar. Escuchemos una cosa, por eso. Lo bajé el otro día, le rompí la ñata. ¿Hacés perita? Hago perita, hago dedito, hago todo. Hago perita, rodillita, dedito, me manejo, viste. Qué bárbaro, Adriana. Estoy colgado con el boceo, viste, me tira un poco más que el fútbol. Además, estos zapatos con tapones me dejan unos callos en la planta al pie. Vos sabés que me tiene loco, no hace muy femenina, viste. Y yo me preocupo mucho por esas cosas de la estética. Sí, sí, se nota, sí, se nota. Adriana Quereida, no es casual tu visita a nuestro micro arrabalero. Lo decís que se nota por la camiseta satinada que tengo, ¿no? Preciosa, sí. La del flamenco, qué linda te queda. La del ubras, la compré allá en el tribunal. Una gira que fuimos, muy lindo, tocamos en un espeto corrido. Pero es la once de Romario, Adriana, qué linda. Buenísima, la compré allá, una ganga. Me compré esta, me compré la de Vasco. No, entiendo, me decís más las canilleras también. Vasco de la gama, camillera, me compré, canillera decía. Y me compré unos bajitos, unos toppers para fútbol de salón. No sabés las pisadas que hago. Decía que no es casual tu visita a nuestro micro arrabalero. Y no, nunca casual, Delfino. Quiero ver si de una vez por todas me levanto alguno de estos bombones de la producción. Pero justo hoy, además, vengo por algo más importante. Al final se suspendió el espectáculo en el Café Tortoni de Buenos Aires que íbamos a dar la semana pasada. No me digas vos. Sí, y vengo a promocionar el de esta semana. Contanos de qué se trata, Adriana Cari. Mirá, vamos a tocar en El Viejo y el Mar. Ajá. Quiero hacer un espectáculo temático sobre los frutos del mar. Y me pareció el lugar más apropiado, ¿no? Pero qué barro. Se va a cobrar un cubierto artístico, que incluye una entrada de anchoas. Y voy a salir vestida de Arnie Hemingway y todo. Va a ser una cosa... Con barba, todo. Sí. Qué linda, muchacha. Te la vas a dejar. Me la voy a dejar. Me la voy a dejar, sí. Me la voy a dejar. Te vas a dejar la barbosa para este fin de semana, entonces, Adrianita. Me dejo el felpudito en la trucha, ¿sí? Adriana, querida, te deseamos lo mejor con tu espectáculo. Y ojalá tengamos el placer de tenerte nuevamente por los estudios de nuestra radioemisora a la brevedad. Bueno, tomá, acá te dejo anotado mi teléfono celular. Para que le des a las chicas a la producción si me quieren ubicar. Vos sabés que por un targo, una milorga, yo siempre estoy al firme. Si me llaman pasadita a las doce de la noche, me encuentran siempre en casa. ¿Eh, chica? Ya saben, igual me tocan un timbrazo y yo las atiendo enseguida, no hay problema. Bueno, Lorenzo, querido. Se nos hizo la hora. Deberíamos dar por finalizado nuestro micro rabalete. Hasta aquí entonces, delfino. Un targo, una milorga. Micro tauga de espíritu urrante. Si es un cincha poroto, Lorenzo. Más vale estar atrás que estar adelante. Hasta la próxima, compadres. Un targo, una milorga. Oh, lo que ve. Adrianita, vos nunca decís eso, no sé por qué. Justicia infinita. Los hijos de la crisis.